Oración de la noche de hoy, sábado, 5 de noviembre del 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Padre de bondad y misericordia, me hago presente en esta noche para suplicarte perdón por todos los pecados que haya cometido en este día. Sé que muchos fueron a conciencia, pero es posible que haya cometido otros errores y que aún no los considere como pecados. Perdóname por cada uno de ellos. Estoy arrepentido de haberte lastimado y prometo no volver a fallarte. Y para eso imploro tu compañía, tu guía y discernimiento. Gracias, Señor, Dios y Padre generoso. Gracias por acogerme cada vez que vuelvo a ti arrepentido de mis pecados. Gracias por llenarme de tu amor y protección en todo momento. También deseo darte gracias por todo aquello que creaste para mí, un mundo terreno lleno de maravillas, un paisaje hermoso, unas personas llenas de cualidades y virtudes. Gracias, Dios Todopoderoso, por haber creado la noche, porque con ella trajiste descanso para mi cuerpo. Unas horas que me llenan de vitalidad y refrescan mi mente y espíritu. Te bendigo, Padre misericordioso, porque no tengo queja de ti, porque sé que tú me abriste tu corazón y me diste un lugar privilegiado entre tus creaciones. Te adoro, mi Señor, por hacerme único y semejante a ti. Te pido que cada día mi corazón se iguale también al tuyo para adorarte con verdadera devoción, para glorificarte anunciándote Evangelio y llevando tu misericordia a quienes no te conocen. Eterno Dios, te encomiendo en esta noche mi sueño, que ni los temores, ni los problemas, ni mis enemigos se interpongan para que pueda descansar tranquilo. Que mi cuerpo y mi mente en esta noche puedan relajarse para que en el nuevo día despierte con vitalidad, con energías y nuevas ideas. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.